Hasta el departamento de Olancho han destruido una narcopista. ¿En qué municipio? Voy con Eninro, Jonathan Rubí. Muy buenas. Gracias, abogado. Muy buenas tardes. En efecto, en este momento la dirección de lucha contra el narcotráfico y todo oficina se encuentra en un operativo especial en la comunidad de Cocalito, en el municipio de San Esteban, donde en este momento están procediendo a la destrucción de una área de atestaje clandestino más conocido como narcopista, la cual quedará inhabilitada. En este momento se está ejecutando esta acción por parte de Fusina y la dirección de lucha contra el narcotráfico en nuestro país.